Amigos, mi Tacoma no traía catalizador, así que tuvimos que buscar uno e instalarlo. Vean cómo quedó. Vamos a ver la diferencia. Busqué en varios talleres el catalizador y me lo dejaban en $8,000 pesos, $400 dólares ya instalado. Pero lo bueno que lo encontré en línea, nuevo en $50 dólares, $1,000 pesos y la instalación en $400 pesos, $20 dólares. En total $1,400 pesos, $70 dólares. Ya le pusimos el catalizador, ya le instalamos, no traía, traía este tubo y le pusimos uno nuevo, nuevecito. Como eso no lo podemos hacer, lo llevamos a un taller y nos cobró $400 pesos por instalarlo. Pero se escucha bien serenita ahora sí la camioneta, así que un detalle menos.